¡Hola chicos! Aquí todavía mal... ¡Oh! ¡Hola chicos! Aquí todavía estamos en un nuevo día para... Voy a escuchar... Ok, tercer intento ¡Hola chicos! Aquí todavía estamos en un nuevo día para el canal Y esta vez estamos en 4yer otra vez Nuevamente Y ya está, por fin pude hacer el saludo ¡Hostia! Bueno, como no tengo objetivo en este episodio Porque en el anterior conseguimos el pico este de jalea Que pica así tipo Pica todo así de una Bueno, no, en realidad no, pero a ver Sí, ayuda Como no tengo nada que hacer Simplemente esperaré a tener dinerito Y compraremos unas islas Y veremos qué pasa Ok, no sé qué es eso Eso que se mueve acá a este lado No lo quiero matar pero Ah, es una gallina Ok, ok, entonces ya lo maté Ok, sí, falsa alarma Creí que era un... no sé Mientras no hay objetivo Mientras tanto, mientras esperamos Voy a intentar hacerme otro banco Y pues a ver qué pasa Para ir agilizando más Eh, bueno, para el banco Recordamos que necesitamos Eh, bueno, fijar la receta Ok, entonces necesitamos acero Y ladrillo, lingote de oro Ok, lingote de oro saliendo por acá 14, vamos bien Eh, acero Eh, 1 Ok, entonces tenemos un acero Y nos faltarían ladrillos Que los ladrillos creo que solo es piedra Así que sencillo Acabamos de subir de nivel Eh, así que bueno Punto de habilidad Como siempre Pero, como siempre No sé qué es lo que necesito Ah, bueno, claro Es que hay demasiadas opciones Diría que este Desbloquea arco, flecha Sí, esto, directamente Porque en el anterior episodio Casi nos mata un esqueleto Así que mejor esto Además, bueno, sí X Así que listo Cazadores que somos Eh, a ver que No sé dónde Arco corto Jalea Y lingote de hierro Justo acabo de vender Toda la jalea Trampa de pinchos Eh, ok, ok, ok Pues voy a hacerme el Bueno Primero Hacer el banco este Y segundo Eh, ese arco Para protegernos de los malignos De la noche oscura Aunque también sale en el día creo Pero, bueno No importa Así queda mejor Listo Tenemos, eh Lo que tenemos Lo que tenemos Esto, el banco Eh, lo colocaremos acá Y ya estaría Entonces, ahora tenemos Una producción supuestamente Mucho más rápida Y es que las islas están caras Podemos comprar Podemos comprar Podemos comprar A ver Eh, una Esta vale 3.20 2.70 Y 2.80 A ver, voy a comprar Yo creo que la De 2.70 Comprada Y Bueno Hay toros Hay toros Hay toros Vamos a ver Eh, no tengo armas Así que, bueno El pico Pero no es un arma Es peligroso Sí, es peligroso Ataca El pvp acá es como Super cuadrado O sea Oh Me soltó dinero Pellejo Y, ok Eh, bueno Para hacer los cubitos De tierra Creo que necesito Estiércol Pero eso creo que Necesito vacas Para eso Y estos toros Dejan Pues no dejan nada Básicamente Esos son toros Y necesito vacas Creo No estoy seguro Pero algo así Debe ser la cosa Esto a ver Que dice Dice Obelisco Forrajero Forra Forrajero Gana experiencia Al cosechar plantas Solo un obelisco Puede estar Ok, ok Eh, al cosechar O sea Esto Esto no No, no, no Es que yo puedo Plantar plantas Plantar plantas Y luego Y luego pues Pero no se Como es eso Ah, ok Si pero Tengo que construir Una vaina Para comprar Las semillas Y cosas así Pero No me llama la atención Esa parte del juego Así que no Así que no me meteré Aún en eso Creo que ahora Intentaré comer Como gente normal Así que voy a Cocinar pescado Que pues Es una comida normal Y dejaremos de comer Eh, bueno Vallas y Esta cosa Que no sé qué es Pero bueno Nada Simplemente Como empezaré a comer bien Para estar bien Saludable Y bueno Ya tengo Creo que ya Ah, sí, sí, sí Pico Digo, arco Que eso Parece una resortera De slime Pero bueno Eh, ok Y también esto Morral pequeño No sé para qué sirve Pero Vamos a hacerlo Porque Sí, porque sí Y bueno Supongo que será Más inventario Solo que Bueno Ya nos hicimos La mochila mediana Así que sería raro Hacernos la pequeña Porque ya No sé si sería útil Pero bueno Empezó a llover No sé si sea bueno O malo Pero de repente Cae hasta una estrella Fugas Eso es bueno Creo Porque nos deja Bastantes cositas Y ya está Eh, ok Acabo de ver algo A la izquierda Eh, ok No sé qué es Oh, un cerdo Un cerdo Un cerdo Creo que Es que No sé si Ya habíamos visto Un cerdo Pero Bueno Ya no está el cerdo Ya se murió Pero No sé si es buena señal De que aparezcan animales Porque necesito animales Necesito que hagan Sus necesidades Para poder hacer Mis bloques de tierra Con la estiércol De los animales Pero de momento no Así que Yo que sé Ya no falta nada Para que salgan Ya casi salen los dos Y va a salir el arco De hecho No sé si necesitaré Obviamente Bueno, no sé si necesitaré Flecha nivel 15 Y arquito A ver Arquito Arquito Arco corto 3 de daño de ataque Dispara flechas Desde tu inventario Mantén pulsado el ataque Para disparar Como así que flechas Desde tu inventario O sea que si no tengo flechas No puedo disparar Como hago flechas Como hago flechas Bolso pequeño Moral pequeño Las monedas valen un 25% más De hecho eso Moral Wey No O sea Bolso Bueno sí Pero moral No sé En qué país se use Pero acá Es Bolso 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 Vamos a desbloquear esto Las estructuras Cuestan un 25% más De madera Ok Voy a desbloquear este Aunque no es muy útil O no lo veo muy útil Pero Quién sabe Y de repente Podemos hacer cosas Bien hechas Con madera Y no sé Oh bueno Mira Pero claro Como hago flechas Y dónde está eso De Eh necesito flechas Necesito flechas Carpintería Necesito ladrillo Jope Como piden ladrillo Bueno ladrillo Creo que hay bastante Sí Sí que lo hay Pero bueno Hasta que no tengamos eso No podemos hacer nada Pero de momento Tenemos Pico Y No sé qué pasó Con la mochila pequeña Bueno el moral pequeño Está acá pero Ok Las monedas valen un 50% más O sea que si yo vendo este No ¿Cómo así? Eh Esperad Esperad Esto debería valer No no Ahorita yo vendí No me acuerdo que yo que vendí Yo que vendí Bueno Esto Pues no ¿Cómo así que las monedas valen? Esperen Esperen Vamos a vender esto Por ejemplo Debería darme 2 Y Me da El Doble Para Para Entonces Si yo recolecto acá 15 Me da No sé cuánto me dio Eh bueno 208 208 Si le sumamos 15 Si le sumamos 15 Debería darme No sé si me está dando No no me está dando el doble No 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 Entonces no sé qué está pasando No 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 Porque el doble de 15 sería 30 Sería 38 Pero no Me dieron 2 27 Pero claro Si le sumamos 8 a 15 No estoy seguro Creo que si me dan Pero no Ahorita si me sirvió cuando vendí algo Pero no sé cómo funciona Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Necesitaré flechas Y estoy esperando a que se haga esto Para el siguiente Haré Una super granja De 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 Bancos Y no nos faltará el dinero Para Comprar islas Y tener todo así Rápidamente Así que espero te haya gustado Hasta la próxima Adiós Comentad Y Darle el que Eh bueno Comentar Eh Tips sobre este juego Porque Lo desconozco Y apenas estoy aprendiendo Así que Se agradece Los comentarios Adiós